Jessica Newton chotea a Milet Figueroa para el Miss Perú, ya pasó la edad de competir. Jessica Newton sostuvo que ya perdió su oportunidad Milet Figueroa, ya no puede participar en el Miss Perú, porque ya no tiene la edad para competir. La reconocida figura pública Jessica Newton emocionó a sus seguidores tras regresar a las redes sociales luego de sufrir un hackeo en su cuenta oficial de Instagram. Por ello, la popular empresaria decidió responder las preguntas y dudas de sus fanáticos. Recordemos que hace solo unos días atrás, la exreina de belleza estuvo en medio de una gran polémica por el Miss Perú La Pre. Sin embargo, la directora de la organización decidió hacer caso omiso a la ola de críticas que recibió y no responder. Ahora, Jessica Newton respondió algunas preguntas de sus fans quienes le consultaron sobre Milet Figueroa y su posibilidad de participar en el Miss Perú, pero ella lo negó rotundamente. Milet está más bella que nunca, pero ya pasó la edad de competir, y está al 100% comprometida con su carrera, respondió. Cabe señalar que la ex chica reality se mantiene alejada de la pantalla chica y los escándalos pues está enfocada en su carrera actoral y musical. Tengo la bendición de poder disfrutar de mi trabajo sin hablar de nadie, dijo hace algunos días atrás sobre su actual situación. Gracias.